Y así es gente, la selección peruana está reclamando directo a la FIFA y está buscando de todas formas clasificar al mundial hasta con estos reclamos que se acaban de confirmar de último minuto, una tremenda sorpresa en la selección peruana. Así es, teniendo en cuenta que para muchos la selección nacional ya está eliminada del mundial por la posición en la tabla de las eliminatorias, además por el nivel que está demostrando el equipo, pero según lo confirmó la Federación Peruana de Fútbol, todo esto de último minuto, pues ellos estarían iniciando con todos estos reclamos directos a la Comebol y a la FIFA. Así es, además recordemos que antes de que se jueguen estos partidos ante Chile y ante Argentina, pues ya en la Federación Peruana de Fútbol estaban hablando mucho sobre unos reclamos en contra de algunas selecciones que estaban jugando con futbolistas que no tenían los documentos para ser convocados. La selección peruana estaba haciendo estos reclamos contra la selección de Ecuador y también por los estadios en donde se juegan los partidos enfrentando a Bolivia, además de Perú, también otras selecciones en el continente ya estaban enviando estos reclamos y además ya teniendo en cuenta lo que sucedió en estos partidos, en el encuentro ante Argentina, el árbitro muy criticado por cómo dirigió el encuentro enfrentando a Argentina, pues también la Federación Peruana de Fútbol ya confirmó todos estos reclamos que estarían enviando a la FIFA. Así es, la selección peruana estaría buscando aún la clasificación al Mundial con todos estos reclamos que recordemos también en las anteriores eliminatorias, varias selecciones hicieron muchos reclamos para buscar clasificarse, para buscar obtener puntos de la FIFA. Así es, selecciones como Chile, selecciones como Colombia, recordemos que en las eliminatorias anteriores también hicieron reclamos y esta vez la selección peruana que para muchos ya está eliminada del Mundial, pues está haciendo estos reclamos por el árbitro en el encuentro ante Argentina y también por los partidos que se jugaron antes de este encuentro. Así es, por el partido ante Ecuador, según lo confirman, con jugadores que no tenían que ser convocados al no tener los documentos y también por los estadios en el encuentro ante Bolivia. Esto es algo que ya también muchas selecciones están criticando, los documentos, los estadios y también el tema del arbitraje. Así es gente, una completa locura lo que está sucediendo en la selección peruana que estarían buscando aún así la clasificación. Una clasificación muy criticada por muchos ya que la selección estaría ya enviando reclamos en contra de la Comebo o la FIFA para obtener algunos puntos que la FIFA podría dar tranquilamente ya que también en estos reclamos la FIFA al evaluar y al investigar todo esto le dan los puntos a las selecciones. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de estos reclamos que ya está enviando Perú. ¿Creen ustedes que la selección aún tiene que reclamar para buscar la clasificación al Mundial? Teniendo en cuenta que para muchos la selección peruana sí tiene que reclamar, por ejemplo, el tema del arbitraje, un tema muy criticado en estos partidos clave que la selección peruana está jugando y que el equipo nacional tiene que obtener puntos es por ese motivo que están haciendo estos reclamos oficiales. Así es, ya que la selección aún podría clasificar si es que obtiene puntos de todo esto que están reclamando en el torneo de la clasificación por las eliminatorias de la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós gente. Chau, 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 chau.